En la colonia Antiguo Aeropuerto, en las calles de Francisco Salvia y Río Verde, se pueden encontrar una gran cantidad de baches. La verdad, está pésimo, ¿no? O sea, prueba de ello, nosotros aquí, tenemos que dilatar mucho por el tráfico. Y esto que pusieron acá, pues estaba mal, ahorita más o menos lo compusieron porque era de a uno la entrada. Y ahora pues ya fluye un poquito, pero la verdad las calles están muy mal. Este mal estado de las calles provocan una mala circulación de carros particulares, camiones y mototaxistas, perjudicando la circulación. Están en pésimas condiciones, ¿no? Y uno que más quisiera, no seguirlas amolando más, pero ahora sí que tiene mucho que ver el gobierno, ¿no? Porque pues aquí, donde pasábamos antes, se fue deteriorando más por lo mismo de que no le ponen atención, pues ya que están más amoladas. Pues este, no, no tenemos ni por dónde pasar. Este problema afecta demasiado a los usuarios y más en épocas de clases. Aquí lo que sube es el usuario, ¿no? O sea, uno por más que quisieran apurar, pues no se puede por lo mismo de que se hace el congestionamiento, viene el de tránsito, pero ya cuando ve el congestionamiento, pues ya no saben ni qué hacer. Pero pues como ahorita no está. Y luego se pone un muchacho ahí a echarle la mano, pues a estar meneando el tráfico, pero pues ahorita tampoco lo vi. Cuando hay clases se pone el mucho tráfico, muy pesado, de 7 a 9 de la mañana y en la tarde de 2, en adelante, de 12 de la tarde, en adelante. Ahorita está tranquilo, por lo que no hay clases. Estas rutas se formaron como una alternativa, ya que se están realizando obras públicas. Que hay obras públicas ahí rumbo a donde está la clica de 65. Hay obras ahí entre la calle Escuadrón 201 y la avenida principal. Por eso es que tomaron estas rutas para que el camino se les sea más rápido. Conociendo este problema, le hacen un llamado a las autoridades de Santa Lucía del Camino y al municipio de Oaxaca de Juárez para tomar cartas en el asunto. Que le echen más ganas, ahora sí que nuestro gobernador dijo que iba a mejorar un poco más las condiciones de las colonias, más que nada aquí que le echen ganas. Con imágenes de Jaime Fernando Velázquez e información de Denis Villanueva, punto TV Latinoamérica, Radio Lama.